La parada militar de la feria Juan Pablo Antofagasta jajajaja hacía mucha calor pero salió bueno puras mujeres emprendedoras. Buenos días mi presidente, necesito autorización para iniciar la parada militar. Gracias mi presidente. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Un fuerte aplauso para las mujeres emprendedoras. ¡Aplausos. Aplausos. ¡Aplausos! 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 ¡Oye!